Regresamos, amigos, con esta clase de economía que estamos cogiendo aquí 101 hoy, pero con buenas recomendaciones, profesores de avanzada tenemos aquí hoy para discutir el tema y para profundizar sobre cómo podemos lograr desarrollar una estrategia que Puerto Rico pueda abrazar y encaminarnos en ella y no cambiar cada cuatro años. Tenemos varias preguntas. Arranca tú, Lisa. Digo, primero debo decir que estoy como una esponja. Estamos todos aprendiendo. Adquiriendo conocimiento en el día de hoy de los expertos. Una pregunta, porque el hecho del estatus en Puerto Rico es relevante cada vez que hay un cambio de gobierno y cada gobernador quiere empujar el estatus que prefiere. Obviamente esto incide en el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Cómo ustedes atenderían el mantener el asunto del estatus fuera para poder echar hacia adelante a Puerto Rico? Yo quisiera comenzar con, esto es una junta enfocada en desarrollo económico y social, es enfocada en eso. Pero sacando la junta aparte, el que pretenda aspirar sin ser rico primero, está totalmente desenfocado. Puerto Rico tiene que enriquecerse primero en educación, en salud, en economía, y después que logre esa riqueza puede optar por la opción que prefiera porque va a poder cumplir. Y yo creo que eso hay que entenderlo y el puertorriqueño lo tiene que entender. Porque muchas veces creemos que la solución está en el estatus, no está en el estatus. No está. Está precisamente en enriquecer el país. Una vez usted lo logre llevar al nivel que tiene que estar, puede aspirar a ser república, puede aspirar a ser Estado o puede aspirar a continuar bajo el Estado de Dios asociado. Yo no puedo evitar insertar en este momento algo que nuestra nueva presidenta ha acuñado. Ella dice, hay que devolverle el rico a Puerto Rico. Hay que devolverle el rico a Puerto Rico. Y es a Puerto Rico. Entonces podemos seguir caminando. Seguro que sí. Eso me parece que es lo que más va a decir. Y yo creo que para quizá añadirle a los dos excelentes comentarios, desarrollo es igual a libertad en un país. Cuando un país reparte riqueza y no pobreza, todos los ciudadanos cogen una libertad increíble y un apoderamiento extraordinario. Así que nosotros aspiramos a tener el mayor desarrollo, que se convierta en la mayor libertad y la mayor repartión de riqueza en Puerto Rico. Eso es la aspiración. Conociendo nuestra idiosincrasia de buscar, como dicen por ahí, la quinta pata al gato y el no a las posibles soluciones, pudiera estar escuchando líderes políticos diciendo, no, pero es que para eso se elige el pueblo, elige el gobernador, es para que tome las decisiones, no una junta. ¿Qué se le podría decir a esas personas con ese tipo de argumentos? Primero que todo, que la coalición del sector privado es un movimiento de país. Es el país quien lo está exigiendo, no es el político quien lo está imponiendo. Así que si el político se siente un poco amenazado porque alguien le mire lo que tiene que hacer y lo dirija por donde tiene que ir, cuando se desvía del plan, pues definitivamente no está cumpliendo con lo que el pueblo necesita tener. Es un apoderamiento con orden del país. Es básicamente eso. Ustedes cuando estaban en la redacción de este documento tuvieron la delicadeza de que obviamente los partidos, viendo la línea de Alex y quizás también de Elisa, cada uno tiene como una, sus ideales, sus visiones, unos son más conservadores, otros son más liberales. En esa redacción de ideas, por ejemplo, el Partido Popular no se sentiría incómodo con una propuesta porque no ha sido el uso y costumbre de llegar hasta esos niveles o el PNP, por otro lado, quizás la idea es muy liberal y el PNP no se amarraría a una idea como esa. ¿Tuvieron el cuidado en la redacción de eso o lo que hay es, lo que hay que hacer y se acabó? Mira, yo, eso es una gran pregunta, Ferdinand. Nosotros analizamos econométricamente a Puerto Rico y entonces hicimos una traducción de todas las cosas que podíamos enfocarnos, porque podíamos enfocarnos en 50, pero escogimos 11, 11 parámetros urgentes, diciendo en este documento exactamente qué es lo que hay que hacer. Los expertos de esta materia son este grupo y le estamos diciendo a los políticos, todos los políticos, este es el plan. Vamos a hacerlo juntos y vamos a poner a Puerto Rico a progresar. El no tener un diálogo, oye, y en los diálogos puede que surjan nuevas ideas, visiones quizás de legislación que nosotros no conocemos o no dominamos, lo dominan los expertos, pero tiene que haber ese diálogo. Yo creo que el gran éxito de muchos de estos países, inclusive China, Brasil, con presidentes socialistas, es que han formado grupos colectivos que crean procesos paralelos a los políticos para darle la visión al país, ponerlo en el rumbo del crecimiento, han repartido riqueza y por eso tú ves los per cápita de íncomo de todos estos países creciendo vertiginosamente y el de Puerto Rico sigue estancado. Así que si lo que hemos hecho en los últimos 10 años no nos ha dado resultado, vamos a hacer cosas nuevas. Y hay un asunto que atiende a lo que Elisa menciona y es importante, este plan no altera el orden constitucional de Puerto Rico. La estructura constitucional se queda. Esta es una gran adición, y fuiste que dijimos que era por ley, para que el gobierno se siente en una junta directora y escuche al país aconsejándole lo mejor que tiene de su talento con unas metas claras a futuro. Y entonces de ahí hay que articular todo un andamiaje político que se da en el gobierno. ¿Qué pasaría si los partidos no adoptan este proyecto? O sea, ustedes lo van a impulsar, pero si cada uno tiene su librito, ¿qué vamos a hacer? Bien sencillo, nosotros, yo creo que la historia nos ayuda. Cuando nos reunimos con los presidentes de los partidos en el plan anterior, en 2008, 2009, yo recuerdo que nos cita el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio, recién electo, a Fortaleza, para una reunión que estaba él solo, él solo, tuvo cinco horas y media con nosotros y fuimos en detalle de aquel plan. Resultado, algunas de las cosas hay expresadas, como reforma de permisos, como reforma energética, algunas de las cosas se aportaron, reforma contributiva, clima de inversión, fortalecimiento a ciertas leyes, etc. Algunas no se han logrado, pero sí estuvo ese diálogo. ¿Qué pasa? Que ese diálogo tiene que continuar, y de la forma de darle continuidad, yo creo que no es creando múltiples comités asesores, es creando un solo cuerpo en donde exista un proceso paralelo entre el político y el desarrollo económico y social, que son dos cosas distintas, pero que eventualmente se unen y se van a unir bajo la voz del gobernador de Puerto Rico, que es la máxima autoridad en el país, para discutir con este grupo de personas que le va a decir lo que tiene que escuchar, que a lo mejor no se lo pueden decir sus asesores, que a lo mejor no se lo pueden decir los políticos, pero que tiene que escucharlo y que se le haga caso a ese grupo, porque ese grupo somos los usuarios del país. Y es un modelo bien replicable, el sistema Ana G. Méndez es sponsor de la regionalización en Puerto Rico. Ya hay regiones constituidas con combinación del sector privado y del sector público. Imaginemos por un momento que hay una junta de gobierno arriba y cada región tiene su junta que responde a ese plan. Lo que tienes es un país integrado, con una meta común y con una visión común del país. ¿Dónde se ha hecho esto? ¿Dónde se ha implementado un proyecto como este que podamos tener de ejemplo? Dame algunos. Chile, Fundación Chile, Enterprise Florida, New York City Partnership, Brasil, recientemente China, los países bálticos. Los países bálticos. Hay modelos por todas partes del mundo. Incluso dentro de los Estados Unidos. Y ciudades y condados. Para que los estadistas estén tranquilos. Pero es que la agenda política puede continuar, pero no me desenfoques el país mirando tu agenda política. En una ocasión tuve la oportunidad de escuchar al presidente Lula decir yo era el socialista de los socialistas y me convertí en un capitalista para echar hacia adelante. Así mismo es. Así que es una manera de ver este proyecto. No muy lejos de la poesía de Muñoz. Pero mira, Lisa, yo creo que ese comentario es bien acertado. El país de mayor crecimiento económico en el mundo hoy día es un país comunista. China. Y se crea en China toda la semana un nuevo millonario. La repartición de riqueza en China es incalculable. ¿Y cómo tú puedes entender que un país comunista ha logrado capturar y destilar a lo mejor del capitalismo manteniendo su razón de ser, creando una junta en donde se nutren de la expertise, la información de estos sectores para entonces ellos ejecutar planes específicos? Y eso causa unos eventos fuertes en desarrollo y vuelve entonces a la gente a coger libertades que no tenía. Bueno, a mí me parece fascinante. Muy importante. Quisiera interrumpir nada más para cerrar el comentario de Paco. Esto es como el obispo. El obispo tiene que ser casto y demostrarlo. No es que el que salga electo me constituya una junta, la nombre y haga después lo que le dé la gana. Ahí tiene que haber una disciplina en este esfuerzo. Sí. Y un compromiso real. Bueno, yo creo que es un gran proyecto. Obviamente tiene una ruta larga que recorre. A mí me gustaría poner este programa a disposición de ustedes para que podamos añadir en la discusión del mismo. Todos los meses tenemos a todos los candidatos a la gobernación aquí. Sería interesante empezar. De hecho, se me acabó de ocurrir algo, pero se lo digo a la producción. Ya estoy pensando. Yo quería cerrar diciéndole dos ejemplos. Cuando nosotros articulamos lo que se convirtió en la sesión 933-A, lo discutimos con ambos partidos. Hoy día se pelean ambos partidos la creación de ese estatuto, que nos parece extraordinario. Pero se unió todos los sectores, todos los partidos, y fuimos juntos todo el sector sindical y la coalición a perseguir el American Jobstack y la 933 en Washington. Y eso, queremos hacer más de eso. Bueno, me parece fantástico. Gracias a los tres. No tengo más tiempo. Ojalá pudiera dedicarle el programa entero. Me parece interesantísimo. Pero nos vamos a seguir discutiendo bien a menudo este tema que me parece extraordinario. Gracias, Billy. Gracias, Manuel. Gracias, Paco. Extraordinario. Lo felicito. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Muy bien.